Venimos ya pasando, vendiéndole con flow Pa' que se mantiven los mines pa' aquí Ya las que pasan aquí, ven, dale lo que piden Que son las semifiles, duro, bien duro Pa' que se lo vacile, troce la yeca Goce la discoteca, prende, dale, enciende Que el trago pa' la seca, checa, feca Mamica que no hay feca, tengo de lo bueno Lo que te saca mueca Se soltaron ya los perros, vela, te estamos ready No como con los fierros, se soltaron ya los perros En la zona de castigo, nos fuimos pa' el cierro Se troce la losa, en la azadez Sobra pa' las que son las golosas Rosa, goza, taza como una diosa Balas atrevistas, la que te voló Goza, perrea, destroce la losa Velaza de sobra pa' las que son las golosas Rosa, goza, taza como una perra En la zona de castigo, nos fuimos pa' el cierro Se troce la losa, perrea, destroce la losa Cristo DJ en sesión Cristo DJ en sesión Aprende, dale, enciende, que el trago pa' la seca Checa, feca, mamica que no hay feca Tengo de lo bueno, lo que te saca mueca Se soltaron ya los perros, vela, te estamos ready No como con los fierros Se soltaron como una diosa En la zona de castigo, nos fuimos pa' el cierro Se soltó el bandido, aquí viene el apellido El quile que te alquile, que me asile lo vivido Activo lo agresivo, dentro lo hemos movido Directo, todo lento, lo mejor que ha salido El party, tú me reaconses y party Este yo que me quila, el mago de tu da Mueve la punta, no vea que la tra Defendiendo los monos, vamos a enojar Se goza, perrea, destroce la losa Ven las a de sobra, pa' la que son la golosa Rosa, goza, taza como una diosa Balas a previdas, la que son la fogosa Acelera, que tú te dejo en la perrera Que te muevas, como bandole Acelera, ven la visto como fiera Vamos a gozar, vamos a gozar Se goza, perrea, destroce la losa Ven las a de sobra, pa' la que son la golosa Rosa, goza, taza como una diosa Balas a trevidas, la que son la golosa Goza, perrea, destroce la losa Ven las a de sobra, pa' la que son la golosa Rosa, goza, taza como una perra La zona de castigo, nos fuimos pa' el cielo Se goza, perrea, destroce la losa Se goza, perrea, destroce la losa Ven las a de sobra, pa' la que son la golosa Se goza, perrea, destroce la losa Ven las a de... Ven, ven... Pues a perrea, nettes la losa Se hanyo, he bandido, a mi viene del asle Se ha 좋아하cemos, he bandido A mi viene el as Bendito Enquilé que certile, quien más difícil de lo vivido La niña tiene swing, 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 swing La niña va bailando Ella y yo Con ese